Entre dos ríos Y tu agua clara me enseñó a amarte más Y en las alturas que miran tus vientos Jujuy mi canto te volví a brindar Por la mañana hay que mirar tus cerros Son como el eco que un poema dejó Son mil aromas, mil colores nuevos Es la esperanza que tu amor me dio Hay mil maneras de cantarte Jujuy Del ceibo hasta el caredor Canto a la tierra de mi querencia Un cielo azul mayor Canto a la tierra de mi querencia Un cielo azul mayor Eres el poncho que el tiempo te dio Reca que hilaba la mano de Dios Eco de sombra repica en el abra Virca de antiguo pedazo de sol Tal vez el aire de tu nombre verde Tal vez seas patria atardecida de afán Coración de agua, pañuelito blanco India, india simiente, pachamama y más Hay mil maneras de cantarte Jujuy Del ceibo hasta el caredor Canto a la tierra de mi querencia Un cielo azul mayor Canto a la tierra de mi querencia Un cielo azul mayor Canto a la tierra de mi querencia Canto a la tierra de mi querencia Canto a la tierra de mi querencia Canto a la tierra de la tierra de mi querencia Canto a la tierra de mi querencia Y a la tierra de mi querencia Que nos miramos churito Como sin querer mirar Tus ojitos me cageaba Junto al cerdo del tolar Tu sonrisa desnudaba Mi esperanza en soledad Viernes, sábado y domingo Abra Pampa en festival A Bajeña presumida yo te quiero enamorar Tan churito me mirabas, tan churito en el guancar Ya te has ido pa' los valles y no te puedo olvidar Los recuerdos me galopan, la distancia salitral El silencio se me apuna al pie del cerro Arenal Cualichito de los valles te espero en el carnaval Con el puya y de compadre cerquita del Arenal Viernes, sábado y domingo habrá Pampa en festival A Bajeña presumida yo te quiero enamorar Tan churito me mirabas, tan churito en el guancar Ya te has ido pa' los valles y no te puedo olvidar Tan churito me miraba, tan churito en el guancar Amalia Amalia, te ofrezco mi vida Aunque tú no me quieres Como yo te quiero a ti Amalia, te ofrezco mi vida Aunque tú no me quieres Como yo te quiero a ti Sufro por ti Lloro por ti Aunque tú no me quieras A mí Sufro por ti Lloro por ti Aunque tú no me quieras A mí ¿Qué le vamos a hacer Si por ese querer Yo me voy a morir? ¿Qué le vamos a hacer Si por ese querer Yo me voy a morir? Si por eso No te quiero a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amalia te ofrezco mi vida Aunque tú no me quieras Como yo te quiero a ti Amalia te ofrezco mi vida Aunque tú no me quieras Como yo te quiero a ti Sufro por ti Lloro por ti Aunque tú no me quieras A mí Sufro por ti Lloro por ti Aunque tú no me quieras A mí Qué le vamos a hacer Si por ese querer Yo me voy a morir Qué le vamos a hacer Si por ese querer Yo me voy a morir Yo me voy a morir Yo me voy a morir Si alguna vez piensas que tu sentimiento es grande Que eres capaz de darme amor hasta en la ausencia El sol y las estrellas serán míos Así como tu luz de luna nueva Así como tu luz de luna nueva Al fin dirás que ya no te sientes solitaria Y que guardabas para mí tu primavera Y bailaremos juntos nuestro sueño Preciso y sin ningún tiempo de esperar Preciso y sin ningún tiempo de esperar Quiero vivir de cara a tu presente Para seguir cantando en esta vida Quiero guardar el maldito segundo Cuando en tu cuerpo me voy derritiendo Casi muriendo Sigo creyendo En ti creciendo Estoy viviendo Música Al fin dirás Que ya no te sientes solitaria Y que guardabas para mí tu primavera Y bailaremos juntos Y bailaremos juntos nuestro sueño Preciso y sin ningún tiempo de esperar Preciso y sin ningún tiempo de esperar Música Quiero vivir de cara a tu presente Para seguir cantando en esta vida Quiero guardar el mágico segundo Cuando en tu cuerpo me voy derritiendo Casi muriendo Sigo creyendo En ti creciendo Estoy viviendo Música 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 Mi jardín, ¿qué intentar? Abrir sus capullos, sufre la condena de un recuerdo oscuro Tu color de ausencia, derribó mis muros Y aunque opuse fuerza, se instaló en mi pulso Fuiste luz y estrella, sos viento y broma Y en un mar de angustias, mi ilusión perdura Fuiste una cuarela ayer, pincel y el surco Hoy sos la quimera de mis sueños truncos Oh, 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 oh Mi jardín Que intenta abrir sus capullos, sufre la condena de un recuerdo oscuro Tu color de ausencia, derribó mis muros Y aunque opuse fuerza, se instaló en mi pulso Fuiste luz y estrella hoy, sos viento y broma Y en un mar de angustias, mi ilusión perdura Fuiste una cuarela ayer, pincel y el surco Hoy sos la quimera de mis sueños truncos Hoy sos la quimera de mis sueños truncos Fuiste luz y estrella hoy, sos la quimera de mis sueños truncos Y en un mar de angustias, mi ilusión truncos En mi barrio había fútbol de sobra y pocas pelotas para jugar El gordo Ariel, el que traía la de cuero, recibía el mismo trato que un crack Carlitos la llevaba como atada y al japo no le gustaba trabar Un tal Checheche lloraba junto al palo por las cosas de las cuales hoy reirán Cuando vuelvo a aquel potrero de la vida, a jugar ese partido sin comienzo ni final La pelota es la eterna compañera, rueda y rueda que no deje de rotar Juan Díaz te esperaba en el área con dosis de rudeza y calidad Pura pinta volaba de palo a palo con el buzo que acababa de estrenar La garza siempre pegado a la raya del lado de la fábrica de pan El negro yogui la metía en su propio arco y los muchachos se acuerdan de su mamá Cuando vuelvo a aquel potrero de la vida, a jugar ese partido sin comienzo ni final La pelota es la eterna compañera, rueda y rueda que no deje de rotar Pan y queso de zapatillas gastadas, milagro de alegría popular Ay vecina no deje de rotar, ay vecina no deje de rotar Ay vecina no nos rompa las pelotas, no es un insulto es un pedido literal Cuando vuelvo a aquel potrero de la vida, a jugar ese partido sin comienzo ni final La pelota es la eterna compañera, rueda y rueda que no deje de rotar Cuando vuelvo a aquel potrero de la vida, a jugar ese partido sin comienzo ni final La pelota es la eterna compañera, rueda y rueda que no deje de rotar Cuando vuelvo a aquel potrero de la vida, a jugar ese partido sin comienzo ni final La pelota es la eterna compañera, rueda y rueda que no deje de rotar 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 El Espíritu Santo Junto al fuego quiere aparecer, juega entre las risas del ayer Fuente del amor, música en la voz, viento, nieve y sol En la bruma un ángel quiere ser, con la lluvia encuentro otro querer Alma de la unión, canto en procesión, vientre universal, color Sí, será quizás la voz del mar, de una lucecita que buscar Sí, será quizás la voz del mar, de una lucecita en soledad Cuando el mundo ya no pueda ver, hilo verde olvide de nacer Algo pasará, madre volverá, vive para amar No es mejor la vida sin tu piel, sin los guiños de tu amanecer Sí, será quizás la voz del mar, de una lucecita que buscar Sí, será quizás la voz del mar, de una lucecita en soledad Sí, será quizás la voz del mar, de una lucecita que buscar Sí, será quizás la voz del mar, de una lucecita que buscar Lejos de tus brazos solo hay ser Cuanta prisa nos vemos correr Madre volverá, nos acunará Para poder renacer La y la y la y la La y la y la y la La y la y la y la La y la y la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En una quebrada antigua se desmoronó todo mi amor. Y en una quebrada antigua se desmoronó todo tu amor. Y en la estación de los recuerdos amor, tu figura fue un adiós. Vuelo agreste que va, alejándose más. Primavera, estival, no te puedo alcanzar. Ay amor, vuelve a mí. 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 Y en tu adiós, y en tu adiós. Sin final, sin final, que duele igual que ayer. Quedó señalado mi pecho y chilpea mi corazón. Quedó señalado mi pecho y chilpea mi corazón. Y en la chicha, y en la chicha de la vida, voy moqueando una pena. Trago amargo que se extiende como un churcal sin perfumar. Trago amargo que se extiende como un churcal sin perfumar. Y en la estación de los recuerdos, amor, tu figura fue un adiós. Vuelo agreste que va, alejándose más. Primavera, estival, no te puedo alcanzar. Ay amor, vuelve a mí. Ay amor, vuelve a mí. Ay amor, vuelve a mí. Ay amor, vuelve a mí Ay amor, vuelve a mí Ay amor, vuelve a mí ¿Qué más da? Deja el pasado allí afuera ¿Qué más da? Y roba aquel verso del alma Escucha que te voy A pedir Un minuto de tu atención Que mi dolor no es un juego Te he dicho que no Con mi dolor no se fue Ya he dicho que no ¿Qué más da? ¿Qué más da de andar? Tu santo es de barro y la fuente se secó Ya no tienes más mentiras que decir Ni tampoco más maldades para herir Y si duele recordarte De extrañarte hasta morir En mi pecho un nuevo aire Me va a liberar al fin Y si duele, si duele a ti Escucha que te voy a pedir Un minuto de tu atención Que mi dolor no es un juego Te he dicho que no Con mi dolor no se juega Ya he dicho que no ¿Qué más da, qué más da de andar? Tu santo es de barro Y la fuente se secó Ya no tienes más mentiras que decir Ni tampoco más maldades para herir Y si duele recordarte De extrañarte hasta morir En mi pecho un nuevo aire Me va a liberar al fin En mi pecho un nuevo aire Me va a liberar al fin ¿Qué más da? Recuerdo tus ojos mojándome a Dios Y yo como el viento sediento de andar El sol en tus manos Quemando mi sed De aquel suspirar La siesta sin rumbo Los días de paz Sentirme en tus brazos Al aterrizar En alguna estrella Nos encontraremos Un nuevo planeta Tendrá nuestro amor No voy a olvidarte No pienso olvidarte Llegaste tan dentro Pero hasta tu lugar Y en cada segundo Se escucha tu voz Suspirar 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 No hay nuevas certezas Mirarte es la luz De un viejo radar Espero entender Algún día tal vez Cómo fue que ciego Tú ella dejé En alguna estrella Nos encontraremos Un nuevo planeta Tendrá nuestro amor No voy a olvidarte No pienso olvidarte Llegaste tan dentro Hasta tu lugar Y en cada segundo Se escucha tu voz Suspirar 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 No voy a olvidarte No voy a olvidarte No pienso olvidarte Llegaste tan dentro Hasta tu lugar No voy a olvidarte No pienso olvidarte Llegaste tan dentro Hasta tu lugar No voy a olvidarte No pienso olvidarte Llegaste tan dentro No voy a olvidarte No llen Socialmente contigo ¿Quién sos bailarina? ¿Cómo rozar tu destino? Dejas la tierra añorando tus pies Soñándote, si tu cuerpo siembra el arte ¿Cómo podría soltarte? Vibras y el aire te quiere enredar Quiere bailar Moviéndose así Quiebra tu escudo en dos Y te desnuda el alma Te pierde en su pie Sin testigos, sin caminos Soñar, que todo se da Sin buscar, simple y fugaz Creando la brisa Con tu latir de semilla Te vas Bailando en la lluvia Y tu sol Llega hacia aquí Moviéndose así Moviéndose así Quiebra tu escudo en dos Y te desnuda el alma Te pierde en su pie Si tu cuerpo siembra el arte Tan solo quiero entregar Tan solo quiero entregarme Girás Y el cielo se quiere bajar Quiere bailar Creando la brisa Creando la brisa Con tu latir de semilla Te vas Bailando en la lluvia Y tu sol Llega hacia aquí Con tu latir de semilla También nos vemos en el próximo video No olvides que también le vengan Con tu latir de semilla Pequen Sias Peque En la lluvia Cuenta 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 Un Cuenta Nunca he podido olvidarte, cicatrizar mis heridas En la batalla del tiempo, se me ha pasado la vida Nunca he podido olvidarte, soñador de tus caricias Tus años llevaron todo, como el invierno a la brisa Nunca amaste como yo te amé, cuantos años mil vidas se fueron Antes que el viento vuelva hacia el sur y tu amor se vuelva verdadero Nunca amaste como yo te amé, cuantos años mil vidas se fueron Antes que el viento vuelva hacia el sur y tu amor se vuelva verdadero Dicen sabios que el amor es ciego pero se siente En las noches te he sentido, cuando los párpados caen En un sueño revivido, tus pasos en esa calle Pares guitarras y amantes, de la bohemia perdida Me diste adiós esa noche, y yo en canciones mi vida Nunca amaste como yo te amé, cuantos años mil vidas se fueron Antes que el viento vuelva hacia el sur y tu amor se vuelva verdadero Nunca amaste como yo te amé, cuantos años mil vidas se fueron Antes que el viento vuelva hacia el sur y tu amor se vuelva verdadero Dicen sabios que el amor es ciego pero se siente Nunca amaste como yo te amé, cuantos años mil vidas se fueron Nunca amaste como yo te amé, cuantos años mil vidas se fueron Porque la traición de tu amor apagó el fuego de nuestra pasión Ay, amaro, comanda, ya no quiero volver a verte Porque no puedo sufrir más, voy a olvidarte en mi soledad Dicen que detrás del corazón existe un lado oscuro Donde la luz no puede llegar y allí se muere la verdad Ay, tus mentiras fueron quizás como hojas secas de otoño Desvanecieron en mi jardín donde otra flor nació por ti Música Dicen que detrás del corazón existe un lado oscuro Donde la luz no puede llegar y allí se muere la verdad Ay, tus mentiras fueron quizás como hojas secas de otoño Desvanecieron en mi jardín donde otra flor nació por ti Música 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 Música